Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de mi última comprita en rebajas en Primaz y en Zara. Así que si te apetece y quieres saber qué cositas me he comprado en rebajas, quédate a ver el vídeo que yo te invito. Venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete. También tengo un canal de blog, Pandora Benchublog, que también te invito a que te suscribas. Y sin nada más, ¡dentro vídeo! Lo primero que me he comprado ha sido esta camiseta, tan bonita de rayita, que me ha gustado muchísimo la textura del tejido, el detalle que tiene aquí abajo en el filito. Es una camiseta con la manguita por debajo del codo, con cuello así en la cajita, un tejido muy suave y el precio es lo mejor, 4 euros. Otra cosita que también me he comprado en Primark ha sido esta sudadera. Es súper, súper calientita, tiene el detallito de los dos bolsillitos aquí y también las florecitas que tiene en el pecho. Tiene este tipo de cuello así gordito y el precio, chicas, es lo mejor, 5 euros. Así que, aprovechar, que está todavía. Otra de las cositas que me he comprado en Primark ha sido esta camiseta, con este color bronce, que es súper, súper liviana, ligerita, pero muy bonita. Las manguitas son de este tipo y tiene aquí una abertura, ¿vale? Es un poquito larguita, queda por debajo del culete y con unos leggings o un pantaloncito así ahí apretado, queda buenísimo. Y el precio, chicas, 4 euros. Otra cosita de Primark ha sido este pantaloncito en este verde oscurito, verde oliva. Es como de pana. Es un pantalón básico, ¿vale? Es un poquito elástico. Tiene sus bolsillitos de delante y sus dos bolsillitos detrás. Y luego la puntita, lo que es el filito, pues tiene esta abertura. Y el precio, chicas, aquí pones 15 euros, pero se ha quedado en 6 euros. Os lo confirmo. Esta era, chicas, me he comprado esta falita tan bonita, con este color tan precioso, tan llamativo. Es como de encajito. Es la típica falita midi que cae por debajo de la rodillita. Mirad qué encajito tiene tan bonitos. Debajo tiene otra faldita, así como de forrito. Y el precio, chicas, se ha quedado en 7,99. Lo siguiente que os enseño, chicas, es esta camiseta, que tiene encima otra camiseta de tirante, transparente. Queda súper bonita, súper fresquita. Y es súper, súper sexy. Otra de las cositas que también he comprado en Zara ha sido esta faldita. Es elástica, que es cortita. Tiene este volantito tan mono aquí delante. Y el precio, chicas, 7,99. Otra de las cositas que os voy a enseñar es este collar tan bonito. El que llevo puesto, que me lo he comprado, pues, en un mercadillo aquí de mi zona, de mi ciudad. Y el precio es 2 euros, chicas. El siguiente collar que os voy a mostrar es este tan bonito también. En estos tonos grises y negros. Y el precio también, 2 euros. Otra de las cositas que os voy a enseñar son estos tenis. Son la Adidas Superstar. No son las originales, ¿vale? Son una réplica. Yo me la he comprado con el colorcito dorado, que creo que está mucho en tendencia. Me ha costado, chicas, 12 euros. Bueno, chicas y chicos, estas han sido mis compritas en Zara, en Primar y en el mercadillo de mi ciudad. Espero que os haya gustado y si es así, pues, damos dedito arriba a seguir haciendo vídeos de últimas compritas de ropita. Compartir el vídeo en las redes sociales. Seguidme en las redes sociales. Suscribiros si no estáis suscritos. Y activad la campanita. Así os avisará cada vez que yo suba un vídeo. Y nada más. Un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!